Buenas tardes a todos, ¿me oyen bien? En primer lugar, estoy encantado de estar esta tarde de viernes con todos ustedes aquí. Me siento muy honrado en haber sido invitado, básicamente porque yo no soy ni mucho menos un especialista en los temas que se trata aquí. Entonces es un acto de confianza el que se ha tenido conmigo que sinceramente reconozco y agradezco. Yo soy especialista en política internacional y dentro de ello en temas militares, que no es exactamente el tema que se está tratando aquí. Pero lo que sí creo, y entiendo que esa es la razón de por qué se me ha invitado, es que como historiador de la política internacional sí puedo trasladar algunas lecciones básicas. Que la experiencia de siglos de convivencia, no de individuo con individuo, sino de gentes con gentes, nos puede ayudar, aportar, para reflexionar con un poquito más de fundamento, más de criterio, lo que ya se viene haciendo aquí. Hace apenas dos meses yo había ido a Zaragoza por un acto de la Academia General Militar y luego me invitaron a dar una conferencia a público abierto dentro de lo que es la actividad de la tradicional caja de ahorros de Aragón. Y era un tema general de seguridad internacional. Y al acabar un señor mayor, sesenta y pico años, se me acerca y me dice, bueno, muy interesante lo que usted ha contado, pero ¿no cree que ya está bien de hablar de diálogo? Que esto es una pérdida de tiempo absoluto, cuando la otra parte no tiene ningún interés en dialogar, cuando están aprovechándose de nuestras, digamos, sesiones para ganar posiciones desde su propio interés. Bueno, aquella pregunta me descolocó un poco porque pensaba que había convencido a la gente de que había que dialogar. Y bueno, me llamó la atención por algo que a todos los profesores y sobre todo a los que además de enseñar en clase tenemos que dar muchas conferencias, nos preocupa. Y es que sí o sí, comunicar implica reducir y esquematizar. Y la verdad, se encuentran los matices. Cuando en una universidad se explica la Primera Guerra Mundial en tres horas y la Segunda Guerra Mundial en otras tres horas, la conclusión es, es imposible que hayan aprendido casi nada, más allá de la ordenación de batallas y de movimientos tácticos y movimientos diplomáticos. La complejidad va mucho más allá, requiere mucha atención. Y cuando tenemos que dar conferencias de una hora, como en este caso de media hora, tiene siempre la sensación de, bueno, he gustado porque he simplificado. Y si he simplificado he mentido. Y esto es así, no nos engañemos. Bien, voy a intentar, digamos, matizar más de lo habitual en torno básicamente a cuatro ideas. Pero partiendo de una realidad que es la nuestra, la de los europeos. Que no es la de los ciudadanos del planeta. Que no es la de los brasileños, por poner un ejemplo. Aunque está aquí Cristina. Los europeos hemos tenido una historia que es la nuestra. Los franceses y los alemanes se han matado entre sí tres veces en 70 años. Y hay un odio profundo. Esa experiencia de la civilización más potente del planeta, la europea a principios del siglo XX. Desde el culto a la razón, desde la ciencia. Y hemos superado las revoluciones de Einstein, de Max Planck. El momento de mayor auge de la civilización europea es el momento previo a dos guerras mundiales que llevan realmente a la autodestrucción de Europa. Y a que Europa deje de ser el centro del mundo. Eso ha hecho que los europeos, que no los brasileños o que no los norteamericanos, tengamos un enorme recelo a la razón. Tengamos un enorme recelo a la acción. Tengamos una tentación a dialogar por dialogar, pero solo dialogar porque no tenemos más margen de eso. Y eso lleva en Europa, que no en otras partes, a una cierta frustración sobre tanto diálogo en el marco de la política internacional. ¿Cómo superar esto? ¿Cómo entender de verdad cuál es el papel del diálogo en la política internacional? Es decir, no en la relación de persona con persona, sino en la relación de pueblos. La relación de culturas entre sí, la relación entre estados entre sí. Primer concepto que tenemos que tener muy claro. Para dialogar hay que hacer un ejercicio previo de entender a la otra persona. Cuando estamos hablando de dos españoles, evidentemente no hay dos españoles iguales, pero hemos crecido en un entorno cultural muy semejante. Uno puede ser de Atleti, otro puede ser de Real Madrid, pero los dos somos de Chamberilla, a fin y al cabo. Pero en política internacional esto no es así. Lo normal es relacionarnos con pueblos que tienen otras culturas, que o son muy distantes o son suficientemente distintas. Uno puede pensar que el Rhin no puede separar tanto, pero el Rhin ha separado mucho. Separó Roma de los pueblos germánicos, ha separado a Francia y a Alemania. Hay una historia en torno al Rhin muy complicada que está ahí. Y ciertamente la cultura alemana no es la cultura francesa. Yo estoy hablando de culturas europeas. Pero ¿qué digo cuando estamos hablando de la cultura india frente a la cultura china? Son dos culturas milenarias importantísimas que no son ni muchísimo menos idénticas. Tenemos que tener muy, muy claro hasta qué punto cada uno de nosotros, en el solo hecho de nacer, hereda un sistema ordenado de prejuicios, que es a lo que llamamos cultura. Cuando el Homo Sapien se dispersa por el planeta, sobre todo a partir de hace 100.000 años, hay un gran debate entre los prehistoriadores sobre los distintos momentos en que el Sapien, Sapien sale de África y se distribuye por todo el mundo. Pero cuando el Sapien se va distribuyendo y se cruza con otros homínidos y poco a poco se va dando forma al ser humano que hoy conocemos, que puede tener distinto color, distinta altura, distinto peso, pero todos somos lo mismo, en la dispersión, esos seres humanos van a plantearse exactamente las mismas preguntas, que son las preguntas sobre el sentido. ¿Quién soy yo? ¿Quién ha creado esto? ¿Por qué ha creado esto? ¿Qué sentido tiene la creación? ¿Quién es Dios si es que yo puedo entender a Dios? Lo más fácil es humanizarlo, un tema es un poquito más complicado. Y todas las culturas, sin excepción, parten de las mismas preguntas. Las preguntas son las mismas, las respuestas son distintas. Y esas distintas respuestas están en el origen de cada cultura. Toda cultura nace de una reflexión de carácter religioso. Todos los seres humanos hemos, en cierta medida, inventado a Dios en el sentido de que le hemos ido dando atributos que no son idénticos. Que cada cultura le ha dado unos determinados atributos. Y a partir de allí se ha establecido un sistema de ideas que ha sido matizado o desarrollado a través de la historia y de la geografía. India es India por su historia. China es China por su historia. Si nosotros queremos dialogar con, tenemos que entender su cultura. Antes de conocerle a él, porque él es parte de una cultura. Y él piensa en términos culturales. Él tiene una forma de entender a Dios, tiene una forma de entender, por lo tanto, a los demás. Él tiene un sentido de las cosas. Y si nosotros queremos hablar con él para solucionar problemas, para evitar problemas, o para hacer cosas juntos, tenemos que entender su lógica. La empatía cultural es el primer reto al que se enfrenta alguien que se dedica al mundo de la política internacional. Y política internacional es comercio internacional, política internacional es defensa, política internacional es diplomacia, política internacional son organismos internacionales. En un mundo globalizado solo hay política internacional, ya no hay mercados locales, solo hay mercados globales, ya no hay políticas locales, solo todo es política internacional. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tener la formación y la actitud suficiente como para poder hacer el esfuerzo de entender las bases culturales en las que otra persona se está moviendo. Bien, si yo más o menos he dedicado el tiempo y la voluntad para entender, por ejemplo, cómo es el mundo chino tradicional, cuál es su visión de Dios, cuál es su visión de la relación entre los hombres, su visión de la relación entre la autoridad y los hombres, su visión sobre cómo los chinos se relacionan con otros países, que es muy interesante, entonces ya puedo dirigirme a ello. Yo ya estoy en condiciones de dar el paso, pero al dar ese paso, entramos en el segundo elemento que es el de la comunicación, que no es solamente un esfuerzo de convencer, sino fundamentalmente de que esa persona ahora me entienda a mí, entienda por qué yo veo las cosas de una manera determinada. Y lo tengo que hacer descontando que a lo peor, esa otra persona, un chino llamado Wang Qifu, no tiene ningún interés en entenderme a mí, pero que si quiero construir con él, yo tengo que explicarle lo que yo quiero de tal manera que él lo pueda entender, respetando sus valores, respetando su cultura y sobre todo siendo práctico. Si no lo respeto, no voy a avanzar. No es solamente un problema de orden ético, es un problema de orden práctico, más me vale hacer el esfuerzo. La historia de la compañía de Jesús es un ejemplo perfecto para entender exactamente de lo que estoy hablando. Los jesuitas llegan a China y ¿qué hacen? Estudian. Primero dedican años a estudiar. Y cuando han estudiado y cuando empiezan a entender China, empiezan a dialogar, empiezan a construir. Pero desde el respeto, desde el conocimiento. No podemos comunicar de forma efectiva sin un ejercicio de empatía sustentado en un nivel de conocimiento suficiente sobre la construcción cultural en la que se mueve esa otra persona. Además, más nos vale también entenderle a él en concreto, porque no hay dos chinos iguales y hay un montón de chinos. Y por lo tanto, hay que ser también prácticos y avanzar en ese sentido. Bien, el que la otra parte valore hasta qué punto yo le respeto, favorece el que él a lo mejor me respete a mí. Si nos respetamos, más fácilmente nos escuchamos. Si yo se lo pongo fácil, más fácilmente él me va a escuchar. Y si nos escuchamos, poco a poco podemos ir construyendo un espacio en el cual empezamos a darnos cuenta de que hay cosas en las que sí estamos de acuerdo. Vamos estableciendo un trabajo. En términos generales, eso es la diplomacia. Pero ya la diplomacia no es una cosa solo de Estados. Existe la diplomacia pública. Existe la diplomacia del mundo de las redes sociales. Existe la diplomacia del mundo corporativo. Las empresas que ya solo son multinacionales, todas ellas tienen su propio Ministerio de Runtos Exteriores. Tienen su propio responsable de política internacional. Tienen sus propios embajadores trabajando desde su propia lógica estratégica. Y toda esa gente no necesariamente ha estudiado ADE o ha hecho un máster de negocios en el Instituto Empresa. Porque normalmente saber mucha contabilidad analítica no vale para nada cuando estamos hablando de política internacional. Lo que vale es entender al otro. Y de ahí que las empresas, en la medida en que se internacionalizan, descubren que necesitan un tipo humano distinto que es el que es capaz de entablar una negociación. Bien, a veces estos diálogos afectan a la seguridad. E insisto, no estoy hablando de la relación entre una persona y una persona. Sino estoy hablando de la relación entre culturas, entre pueblos, entre Estados. Y quien está negociando es un gobernante. Que por lo tanto no está negociando solo desde su propio interés, desde su propia visión de las cosas. Sino que está representando a un país. Con la responsabilidad que ello tiene. Y aquí nos encontramos con el tercer concepto que tenemos que tener muy claro. Hemos hablado del conocer al otro. Hemos hablado del esfuerzo de comunicarnos, de establecer puntos de entendimiento. El tercero es el principio de la disuasión. La disuasión quiere decir que yo tengo que dejarte claro que te respeto. Que quiero escucharte y entenderte. Que quiero construir contigo. Pero que he llegado el caso, estoy en condiciones de hacerte mucho daño. Y mucho daño no quiere decir que yo voy a lanzar la artillería contra ti. O drones cargados de misiles Hellfire que te van a destrozar. No, no, es mucho más sofisticado en el mundo actual. En el mundo actual, un país depende de su propia marca. Del prestigio de un país en el mundo. Yo puedo denunciarte. Puedo poner en evidencia lo que estás haciendo. Yo puedo atacarte en el ámbito cibernético. Yo puedo excluirte de una organización internacional. Cuando la seguridad está por medio, cuando hay temas muy importantes, en política internacional, insisto, no estoy hablando de persona a persona, es muy importante que la otra parte vea que yo soy un diplomático, pero que detrás de mí hay un general. En política internacional no cabe poner la otra mejilla o la opción del martirio. Esas son opciones individuales. El político no puede decir, bueno, yo voy a sacrificar a mi país porque desde un punto de vista ético me parece lo más correcto. Desde un punto de vista ético, tú sí quieres poner otra mejilla, pero tu país no lo puedes colocar ahí. Y eso evidentemente es un tema extraordinariamente delicado que afecta, y cómo no, la psicología de los gobernantes. Creo que hay una película muy buena, yo no la he visto todavía, que es otra película sobre Winston Churchill en los días de la Segunda Guerra Mundial. Y se puede ver, según me cuentan, lo que cualquiera que haya leído una biografía de Churchill conoce, y es el terrible sufrimiento de los gobernantes en tiempo de guerra, cuando están enviando a morir de forma consciente a muchísima gente. Y es que, sencillamente, no hay otras muchas opciones. Pero el gobernante sabe que, a lo mejor, la forma en que se ha hecho no era la correcta, no era la mejor, y que sobre él va a caer la responsabilidad, durante toda su vida, de haber aprobado una operación militar concreta. Insisto, ya no es solamente el uso de la fuerza, es la forma en que se usa la fuerza en un momento determinado. Tenemos que comprender, tenemos que comunicar desde el respeto, tenemos que saber disuadir, porque disuadir es lo que nos permite evitar el conflicto, el uso de la fuerza. Y a veces, lo que ahora se llama ser buenista, el poner la otra mejilla, anima a la otra parte a hacer uso de la fuerza. El caso más caro, supongo que todos lo saben, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la crisis de los subletes checos y a continuación la crisis de Polonia. Bien, los negociadores británicos pensaban que de esta forma están dando satisfacción al régimen nazi, y que de esta forma se iba a tranquilizar, y el régimen nazi lo leía exactamente en los términos concretos. Ah, son débiles, luego podemos ir a más. Esta es la realidad con la que los gobernantes tienen que trabajar. En cuanto al cuarto concepto, que es un concepto que nos interesa mucho a los europeos y que tiene mucho que ver con esta reunión, es el concepto de la reparación. ¿Qué pasa el día después de una guerra? Antes que he comentado que Alemania y Francia se han enfrentado tres veces en 70 años. La batalla de Sedán, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero no solamente intervinieron en Francia y Alemania en las dos guerras mundiales. Hubo batallas en la Primera Guerra Mundial, subrayo la palabra batalla, en la que hubo más de un millón de muertos. Hagamos la proyección de heridos cuando hay un millón de muertos. En batalla, no estoy hablando de la guerra. En una batalla mueren más de un millón de personas y hacemos una proyección de un muerto por cuatro heridos, por ejemplo. Y luego hacemos una proyección sobre el impacto en las familias. Esa es la realidad que hemos vivido. Y la Primera Guerra Mundial se resuelve con la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 14 al año 45, Europa vive dos guerras mundiales. Imaginémonos el daño que eso supone en las familias, las pérdidas familiares, la cantidad de viudas, la cantidad de huérfanos, la cantidad de gente que vuelve de frente lisiado para toda la vida, o psicológica o físicamente. Eso es un dolor, eso es tremendo. Bien, en política hay que construir la paz todos los días. Y eso supone ser capaces de seguir adelante y de hacer aquello que sea conveniente en cada caso. Si nos fijamos en el final de la Primera Guerra Mundial, el cómo se soluciona, el cómo se repara, es mediante sanciones muy duras a Alemania, porque Alemania ha sido el culpable y Alemania tiene que pagar. Eso genera tal tensión dentro de Alemania que se prepara el caldo de cultivo para el nazismo. El final de la Segunda Guerra Mundial es muy distinto del final de la Primera Guerra Mundial. Ya no estamos jugando con el concepto de reparaciones como el hecho capital. No estamos jugando con que esta gente tiene que pagar el daño que nos ha hecho. Estamos jugando con qué tenemos que hacer para superar aquellos elementos que nos han llevado hasta la guerra. Y a continuación, qué tenemos que hacer para que nos perdonemos, para que reconozcamos que lo que hemos hecho sencillamente ha destrozado a Europa para siempre. Europa nunca ha vuelto a levantar cabeza. Europa hoy es una zona declinante del planeta y claramente secundaria. Y en aquel momento éramos la locomotora del mundo. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? La Segunda Guerra Mundial, de entrada, lo que nos lleva es a localizar los dos grandes problemas, nacionalismo y lucha de clases, y darle respuestas. La construcción de la Unión Europea y la construcción del Estado de Bienestar. Y a continuación, de forma mucho más complicada, algo que se ha tratado en la mesa anterior y que en política es mucho más complicado que en el terreno personal, que es qué hacemos con los responsables, qué hacemos con la relación entre las personas que han agredido y el agresor. Francia fusila a los máximos representantes de Vichy, de la Francia traidora. Pero, ¿qué hace con los de segundo nivel? ¿Y qué hace con los de tercer nivel? François Viterro estaba en Vichy. Era un hombre de Petra y se convierte a poco después en el secretario general del Partido Socialista. Metamorfosis. No solamente Kafka nos cuenta más metamorfosis, en la realidad vemos metamorfosis, ¿no? Otras personas importantes de Vichy acabaron ocupando puestos. ¿Cómo es que de Gol, que es el hombre que se enfrenta a Petra, que se va a Londres, que hace lo que hace? De Gol sabe que Francia tiene que recuperar la unidad y que hay que incorporar a esta gente como sea. ¿Qué hace Conrad Adenauer? Conrad Adenauer, evidentemente, se encuentra con que ya los norteamericanos le montan en el juicio y se fusila a los más importantes. Algunos se adelantan y se suicidan. Pero vamos a encontrarnos gente de las SS, no nazis, gente de las SS en puestos de responsabilidad. Ha habido un secretario general de Naciones Unidas que era de las SS. Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes un país roto, tu primera obligación, tu primer reto es a ver cómo consigo reunirlo. Bueno, es evidente que todo esto son chapuzas. Pero son los márgenes de maniobra en que se mueven los políticos. Esto soluciona, yo no diría que soluciona las cosas, sencillamente gestiona una crisis. Pero nadie queda del todo muy satisfecho por ese tipo de situaciones. Pero esa es la Europa que somos hoy. Hay un caso muy interesante, que además lo podríamos contrastar con qué está pasando hoy en el País Vasco o qué está pasando hoy en Colombia. Que es, ¿qué pasa con Alemania? Alemania está en el origen de dos guerras mundiales. Alemania está en el origen del nazismo. Alemania está en el origen de la Shoah. La eliminación sistemática de millones de personas. Alemania, ella misma, sencillamente inicia un proceso de desnazificación cultural por el cual los alemanes reconocen la culpa. Por lo menos los alemanes de las generaciones que vivieron en aquello. Los jóvenes de hoy están un poquito cansados de tanta culpa, porque al fin y al cabo han nacido en los años 70, 80, y su situación ha sido muy distinta. Pero Alemania, que es la potencia de referencia europea, es un país que no tiene realmente política de defensa. No se siente legitimado a hacer uso de la fuerza. Lo cual supone para Europa un problema. El líder de Europa renuncia a la defensa, luego Europa renuncia a la defensa. Es decir, es sencillo. Europa no va a tener política de defensa porque Alemania no puede tener política de defensa. Pero Alemania ha hecho un enorme proceso por el cual, a través de la escuela, ha reconocido todo lo ocurrido. Primero, ha reconocido lo ocurrido, ha reconocido la profunda inmoralidad, el daño hecho, y ha formado a sus jóvenes en una mentalidad distinta. Bueno, hay una parte de Francia tan responsable como Alemania, y Francia no ha hecho eso. Porque resulta que eran los alemanes los que lo hicieron. El haber sido vencedero o vencido cambia evidentemente la situación de las cosas. En el País Vasco, en Colombia, no estamos viendo precisamente eso. No estamos viendo un reconocimiento, un esfuerzo de verdad profundo para reconocer lo ocurrido, para reconocer la culpa, y por lo tanto, para crear un espacio donde sea mucho más fácil avanzar en la reconciliación y poder ejercer el perdón. Que es un tema muy complicado y muy delicado. Y por lo tanto, quedan ahí las brasas. Y las brasas son muy peligrosas. La guerra civil acabó en España en el 39. Estamos en el año 18 y seguimos reabriendo la guerra civil. Cuando no se cierra bien un episodio, es muy complicado. Y el cierre tiene mucho que ver con la escuela. Tiene mucho que ver con una voluntad pública para enfrentarnos a la realidad en toda su crudeza. Y eso no siempre es algo fácil de hacer. No siempre en un país como Francia, que salía de dos de las mundiales, era realmente posible en términos políticos. Bueno, los retos están ahí. Estos son, digamos, unas pocas experiencias que vienen de la política internacional de muchos siglos. La política es cambiante, la gente es cambiante, las instituciones generalmente cambian, pero los problemas de fondo suelen ser los mismos, porque los individuos somos lo que somos. Con nuestras limitaciones y con nuestras holandezas. Doña Ruth, muchas gracias.